El actor Fabián Chávez revela que tras gozar del éxito en Televisa Niños en la serie Cómplices al rescate, cayó en una terrible depresión al sentirse vacío cuando los reflectores dejaron de enfocarse en él, pues la televisora dejó de considerarlo especial. Esto aunado a que su relación familiar se vio afectada por su trabajo actuando, lo llevó a tocar fondo, hasta que se enfocó en su verdadera pasión, el teatro, lo cual le devolvió las ganas de vivir.